La Regional Urbana del Movimiento del Socialismo marchará el próximo jueves en defensa del Seguro Universal, debido a que, dicen ellos, permitirá el acceso a la salud para las personas que no son asalariadas. Nosotros vamos a marchar ya el día jueves desde la Plaza del Estudiante hacia la Plaza Principal. Si es posible, estamos pensando en llegar a la Alcaldía, al Consejo, y hacer esta gran marcha en respaldo, en apoyo a este gran beneficio, el Seguro Universal que nuestro gobierno ha implantado para todos los bolivianos. Hemos visto algunas contradicciones por algunas autoridades departamentales de acá de la ciudad, las cuales no están de acuerdo con el tema del Seguro Universal. Entonces, nosotros vemos que este Seguro Universal va a beneficiar a muchos campesinos indígenas de las provincias, sectores gremiales, sectores no asalariados. ¿Qué movilizaciones van a hacer? Nosotros estamos viendo una coordinación con el sector gremial, inclusive con algunos compañeros de las provincias.